Gracias. Marlon Medina. Gracias. Eric Mesa. Héctor Ortiz. Gracias. Pilar Pineda. Diana Ponte. Pilar Pineda. Diana Ponte. Gracias a las dos. Sí, ya le puse a las dos, gracias. Diego Quiroga. Carlos Rejas. Gracias. Gracias. Víctor Risco. Alejandra Zamami. Gracias. Daniela Soto. Gracias. Aníbal Torres. Efraín Ugarte. Gracias. Gracias. Carla Valdés. Gracias. Valeria Valdivia. Valeria Valdivia. Ámbar Yataco. Gracias, Valeria. Ámbar Yataco. Gracias. Gracias. Y Rafael Zúñiga. Gracias. Y a ver, de nuevo. Emely Cóndor. Sofía Ho. Eric Mesa. Diego Quiroga. Diego Quiroga. Y Aníbal Torres. Ok. Listo. 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 Ahora vamos a hablar de este... El modelo de ecuaciones simultáneas. El modelo de ecuaciones simultáneas. Creo que lo tengo por acá. Falta subir. Voy a subir la... las diapositivas. Un ratito, por favor. Ok. Listo. Listo. Ok. Estoy grabando. Ok. Listo. Entonces, bueno, ya habíamos cerrado el tema de... de regresores endógenos, ¿no? De regresores endógenos, ¿no? Ya habíamos visto algunas formas de cómo superar este sesgo de... por endogeneidad. Ahora vamos a ver otro... otro este... otro modelo, otro este... otra fuente de posible sesgo en la presencia de ecuaciones simultáneas, ¿ya? Entonces vamos a ver qué ocurre con los estimadores de MSO cuando nuestras... cuando nuestro modelo verdadero en realidad es un sistema de ecuaciones simultáneas. Ok. Entonces, como veníamos diciendo, hasta ahora lo que habíamos analizado es... tenemos una única variable dependiente y otras variables explicativas que son las que... podrían causar a la variable dependiente, ¿no? Y, bueno, claro, este... esa única regresión podría sufrir de endogeneidad por las razones que ya habíamos visto y eso podría llevar a un sesgo en los estimadores. Pero ahora lo que vamos a decir es... bueno, incluso si se cumplen los supuestos este... tradicionales de Gauss-Marcoff, si es que el modelo en realidad no es este... únicamente este... que hay una única dependiente y otras exógenas o explicativas, sino que más bien es un sistema de ecuaciones en donde hay algunas variables que se determinan en simultáneo, a pesar de que se puede cumplir los supuestos de Gauss-Marcoff, si no se incorpora en la modelación el hecho de que hayan variables que se determinan de manera simultánea, introduciría un sesgo en los estimadores que vamos a llamar el sesgo de simultaneidad, ¿ya? y ocurre bastante que hayan variables que se determinan a la vez, ¿no? Por ejemplo, en modelos económicos, financieros, si uno piensa en algún punto de equilibrio, por ejemplo, entre la cantidad vendida de un bien y el precio, lo que está detrás de ese punto de equilibrio es una curva de oferta y una curva de demanda en donde las cantidades y los precios vendrían a ser endógenos en las dos ecuaciones, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, después de presentarles el modelo, precisamente sobre las curvas de oferta y demanda, ¿ya? Bueno, en un caso en particular. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que quiero mostrarles es este sesgo de simultaneidad que ya me había adelantado un poco, ¿no? ¿Qué va a ocurrir si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones como el que está ahí en las diapositivas, en donde tenemos, si se dan cuenta, la ecuación 1, la ecuación 1 tiene dos variables Y, a propósito, estamos manteniendo la nomenclatura Y para las variables endógenas, en este caso hay dos variables endógenas, Y1 e Y2, y cada variable endógena tiene su propia ecuación, ¿no? Si se dan cuenta, en la ecuación 1, Y1 es una función de esta variable endógena Y2, y además de una variable exógena Z, Z1, ¿no? Y en esta segunda ecuación más bien tenemos a Y2 como una función de la otra variable endógena Y1 y de otra variable exógena X2, ¿no? Entonces, primero, veamos, podemos estimar cada una de estas ecuaciones por MCO por separado, o sea, estimar la ecuación 1, o sea, porque yo tengo los datos, ¿no? Yo tengo una base de datos en donde tengo información de Y1, tengo información de Y2, y tengo información de Z1 y de Z2. Entonces, de poder correrlo, lo puedo correr, ¿no? O sea, yo podría correr tanto la ecuación 1 como la ecuación 2 por separado, por MCO, pero la, digamos que la pregunta del millón es, bueno, esos coeficientes que yo voy a encontrar, esos estimadores, o coeficientes estimados, ¿van a ser incesgados, consistentes, o no lo van a ser, no? Si no lo van a hacer, nos van a ayudar muy poco, ¿no? Eh... Entonces, pensamos un poco, ¿no? Si, dado que Y2, que es esta endógena, esta segunda variable endógena del modelo, que tiene su propia ecuación, si nosotros estimamos solamente MCO, la primera regresión por MCO, ¿no? Olvidémonos de la segunda regresión, solo estimamos la primera, nosotros necesitaríamos que se cumpla exogeneidad condicional, ¿verdad? Para que todos los coeficientes sean incesgados y consistentes, necesitaríamos, bueno, todos los supuestos de Gauss-Markov, ¿no? Entonces, necesitaríamos que se cumpla exogeneidad condicional entre el error U1, ¿no? El error U1 y las explicativas de ese modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la esperanza condicional de U1, condicional a Y2, debería ser cero, ¿no? Pero creemos que eso es factible, o sea, dado que sabemos que en realidad este comportamiento de Y1 y Y2 están relacionados en función a que se determinan en conjunto, lo más factible es que no se cumple esa exogeneidad condicional, ¿no? Y lo podemos ver utilizando la ecuación 2. Si U1, quizás con un lapicito acá, si U1 aumenta, ¿no? Digamos que tengo un shock positivo en U1, Y1 va a aumentar, ¿no? Y ese Y1 se va a trasladar a la ecuación 2. Entonces, yo voy a aumentar este Y1 en la ecuación 2. Y dependiendo del signo de alfa 2, o sea, si alfa 2 es positivo, si este alfa 2 es mayor a cero, ¿no? Entonces, esencialmente lo que va a suceder es que Y2 también va a subir, ¿no? Bueno, si alfa 2 era negativo, simplemente Y2 hubiera bajado. Pero, al final, a lo que estamos llegando es que es poco creíble, es poco creíble que se cumple esa exogeneidad condicional entre U1 y EY2, ¿no? Porque cualquier shock en U1 se va a terminar reflejando en Y2 a partir de su efecto en Y1 que entra a la ecuación 2 y que retroalimenta a Y2 y, bueno, esto vuelve a entrar a la ecuación 1, ¿no? Entonces, este es el sesgo de simultaneidad, ¿ya? Esto es el sesgo de simultaneidad. Es poco creíble que se cumpla, ¿no? Eso es un poco lo que estábamos hablando en el slide anterior, ¿no? O sea, si alfa 2 era positivo, ante un shock positivo en U1, Y1 sube y eso se traslada a la segunda ecuación que nos incrementa el valor de Y2 y revimenta la ecuación 1, ¿no? Este... y, bueno, ocurriría al revés si alfa 2 es 0. ¿Qué pasaría si alfa 2... perdón, si alfa 2 es negativo? ¿Qué pasaría si alfa 2 es 0? Si alfa 2 es 0, si alfa 2 es 0, el sesgo persistiría y vamos a demostrar acá con la ecuación 5. Es difícil pensar que alfa 2 es 0 cuando algo se termina todo de manera endógena porque esencialmente estaríamos diciendo, bueno, alfa 2 sí es... O sea, esencialmente estaríamos diciendo que hay una variable que es más endógena que la otra, ¿no? Que, bueno, cuando vean en Econometría 2, vamos a... Bueno, vamos a ver si llevan conmigo o con uno de los otros profesores, o si les toca llevar Econometría 2 o no. Sí va a haber un modelo, una aplicación, digamos, al modelo de ecuaciones simultáneas en donde uno va a terminar poniendo algunas restricciones en donde sí puedes decir, bueno, hay algunas ecuaciones que son más endógenas que otras, ¿no? Pero es un poco difícil pensar que esto realmente sea 0. Por la teoría económica, que de repente, bueno, sí hay una ecuación que es más endógena que... una variable que es más endógena que la otra, ¿no? Pero incluso si eso ocurre, si alfa 2 es 0, igual vamos a tener este sejo de simultaneidad, ¿no? Y lo vamos a ver a través de estos errores, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar una ecuación dentro de la otra. Esencialmente estamos insertando la ecuación 1 dentro de la ecuación 2, ¿no? del modelo que habíamos visto y despejar, ¿no? Entonces, ahora tenemos una única ecuación una única ecuación Y2 en función de las dos exógenas Z1 y Z2 son exógenas y los errores, ¿no? U1 y U2, ¿no? Estos son... U1 y U2 son los errores estructurales del sistema de ecuaciones, ¿no? El error de la ecuación 1 y el error de la ecuación 2. Entonces, en esta regresión, si alfa 2 es 0, si alfa 2 es 0, entonces hay varias cosas que se comienzan a simplificar, ¿no? O sea, por ejemplo, el denominador ya va a ser 1 en todos los casos, ¿no? Entonces, te puedes olvidar de todos los denominadores, ¿no? Si alfa 2 es 0, también te olvidas de este término y te olvidas de este término de acá, ¿no? Entonces, en ese caso, este... Si alfa 2 es 0, Y2 va a depender de... Esencialmente del error de la ecuación 2 y de Z2, ¿no? Entonces... Entonces... Si alfa 2 es 0, se lo ponía por acá. Y... 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 Creo que se ve... Se ve un poco mejor cuando lo agrupamos. O sea, esencialmente a esta ecuación anterior a la 5, vamos a renombrarle... Este... Vamos a renombrar los... Los coeficientes. Vamos a ponerle otro nombre, ¿ya? Vamos a decir... Ah, ok. Esta primera es pi... Pi... Este... 2, 1... Este de acá va a ser pi... 2, 2... ¿No? Y todo esto... Todo esto va a ser... B2. ¿No? Esta ecuación... Esta ecuación... Yo la puedo estimar... O sea, esencialmente... Esencialmente... Esta ecuación 5... Vendría a ser... La ecuación... Le vamos a poner un nombre... Va a ser la ecuación de la forma reducida... De... Y2... En función a puras exógenas... ¿No? Z1 y Z2... O sea, yo... En Stata... Digamos... Correría... Y2... Z1... Z2... ¿No? En función de todas las exógenas del modelo... Ya sean de... De su propia... Este... Ecuación... Porque acuérdense que... En el sistema de ecuaciones... Solamente Z2 entraba en la ecuación de Y2... Z1 entraba en la ecuación de Y1... ¿No? Pero... Al resumir el... Al resolver el modelo... En realidad tengo respuestas exógenas explicativas en todas las revisiones, ¿no? Entonces esta va a ser la ecuación de la forma reducida... El error... En realidad es un problema ponderado... Entre el error de la ecuación 1... Y el error de la ecuación 2... ¿No? Entonces acá lo tengo escrito... Este... Lo mismo que les había puesto antes... Y simplemente recogiendo que era cada uno de los términos, ¿no? Entonces... ¿Qué vamos a ver acá? Bueno... Si alfa 2 es 0... Si alfa 2 es 0... Eliminaría este término, digamos, ¿no? Este... Beta 2... Perdón... B chica 2... Y... U1... Estarán correlacionados... Si... U1 está correlacionado con... Con... U2... ¿No? Este puede ser 0... Pero si... Si... Ay... Qué difícil escribir... Si... La correlación... Entre... U1... Y... U2... Es diferente de 0... ¿No? Este... A pesar que este término desaparece... Si... U2... De alguna manera está correlacionado con U1... A pesar que no lo veo acá... Pero están... Están correlacionados... Entonces... Eh... B2... Este B2... También va a estar correlacionado... Eh... Con... Eh... Un 1... ¿No? Entonces... Eh... La correlación... Es... Es... Entre... Este... B2... Y... Este... 1... También sería... Diferente de 0... Y nosotros no queremos eso... ¿No? Porque si... Si eso ocurre... Ya se violaría... El... El... El supuesto... De exogenidad condicional... ¿No? Entonces... Eh... Bueno... Eso era... Para mostrar que... Este... Si... Si... Incluso... Si... Alfa 2 es 0... Que... 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 Que realmente... Eh... Alfa 2 sea 0... Pero bueno... Podría ser el caso... Por teoría económica... Eh... Si existe una correlación... Entre... Eh... Del sistema de ecuaciones... Los errores que yo les había dicho... Estructurales... Eh... Eh... Si existe eso... Entonces... Va a existir una correlación... Entre... Eh... B2... Que es el... Error de la forma reducida... De la ecuación 1... Y el error estructural de la ecuación 1... ¿Ya? Entonces... De hecho... Un supuesto que vamos a necesitar... Para poder... Este... Estimar este modelo... Es que esto efectivamente sea 0... ¿No? Que la... Que la correlación de... De estos errores... Estructurales sea 0... Ya eso va a ser uno de nuestros supuestos... Eh... Lo vamos a ver a continuación... ¿No? Eh... Eh... Necesitamos que... Alfa 1 por alfa 2 sea diferente de 1... Porque si no... Si es exactamente 1... Sería una división entre 0... Y no se va a poder estimar... ¿No? Eh... Entonces... Bueno... Podría ser diferente de 1... Este... Bueno... ¿No? O sea... Difícil que justo le dé al 1... ¿No? Por ejemplo... Podría ocurrir si es que... Alfa 1 es mayor a 0... Y alfa 2 es menor a 0... Entonces esa multiplicación es algo negativo... Eh... Entonces esencialmente ese denominador te va a salir algo positivo... Este... Y más grande que 1... ¿No? Eh... Y... Bueno... También podría ocurrir con... Con alguna otra combinación... O sea... Creo que habría que ser bien piña... Para que justo esa multiplicación te dé... Este... Te dé 1... ¿No? Eh... Poco probable en realidad... Eh... Y... Ya habíamos dicho que esta ecuación... O sea... Siempre que tengan las... Endógenas al lado izquierdo... Expresadas únicamente en función a variables exógenas... Eh... Que en este caso hemos llamado Z1 y Z2... O sea... Todas las exógenas del sistema de ecuaciones... A eso le vamos a llamar la forma reducida... Ya... Ojo... No confundan forma reducida... Eh... Que vimos en variables instrumentales... Con forma reducida... Eh... Forma reducida... De la... De lo que vimos de la pastilla... De la presión arterial... Creo que justo eso es lo que Valeria... Eh... Me está diciendo por acá, ¿no? Eh... 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 No había... No había... No había sistema de ecuaciones... Este... No había un modelo de ecuaciones simultáneas en... Eh... En ese ejemplo, Valeria... Había endogenidad... Había endogenidad... Y eso se esgaba... Había regresores endógenos... Bidireccionalidad, sí... Ojo... No es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo bidireccionalidad... Que un sistema de ecuaciones... ¿No? No es lo mismo... No... En este caso va a haber una... Este... Va a haber una ecuación... O sea... Lo que vamos a tener es un... Un modelo... Este... En donde hay... Esencialmente... Muchas variables endógenas... Bueno, pueden ser dos... Como en este caso... Y otras variables que sí son exógenas... Eh... En la bidireccionalidad... Lo veíamos de manera intuitiva... No... No llegábamos a tener otra ecuación... Este... Que... Que... Que resuelva ese modelo... No lo veíamos como un sistema de ecuaciones... No... No lo veíamos como un sistema de ecuaciones... Eh... Eh... Ok... Entonces... Eh... Ya... A ver... Voy a... Déjame seguir avanzando... Y ahí veo los... Veo los... Este... Las preguntas... Eh... Ok... Entonces... Partimos asumiendo que la correlación... Entre Z y... Y el error de la... Z1... No... La exógena de la ecuación 1... Y el error estructural de la ecuación 1... Es nula, ¿no? O sea... Eso sí lo necesitamos para... Este... Como cualquier estimación de MCO, ¿no? Eh... Y... Lo que vamos a decir es que... Este... B2... Que es el error de la forma reducida... Va a ser una combinación lineal de... Los errores de la forma estructural U1 y U2, ¿no? Y que en general... Eh... Va a estar correlacionado con... Con... Con U1, ¿no? A través... Eh... De... 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 Incluso habiamos dicho, ¿no? Si ALFA2 es cero, también va a haber una correlación. Es factible asumir que esta... Que... Que la correlación entre 1 y U2 sea cero... Eh... Va a ser un poquito difícil de argumentar, ¿ya? Porque... Usualmente... O sea... A veces... como shocks, pero a veces estos shocks van a estar relacionados, ¿ya? Pero, al final vamos a tener que, o sea, sí vamos a necesitar que esa correlación sea cero. Eso sí va a ser parte de los supuestos del modelo, entonces, bueno, como siempre, como cuando hacíamos MCO, vamos a decir, ok, ese modelo de ecuaciones simultáneas se puede estimar de tal manera, ¿no? Con estos estimadores, siempre y cuando se cumpla con los supuestos, ¿no? Uno de los supuestos va a ser que no existe correlación entre los errores estructurales, ¿no? Ok. Entonces, estas son las dos condiciones, ¿no? Necesitamos dos condiciones a la vez, ¿no? O sea, para estimar, para poder estimar de manera incesgada y consistente cada ecuación del sistema por separado, o sea, la ecuación 1 y luego la ecuación 2, vamos a necesitar estos dos supuestos, ¿no? Que alfa 2 sea cero y que la correlación entre 1 y u2 sea cero. Pero son supuestos fuertes, ¿no? Y en la práctica, en realidad podemos relajar el supuesto de alfa 2 y solamente centrarnos en este acá y resolverlo como un sistema, ¿ya? Entonces, si lo queremos resolver como un sistema de ecuaciones, lo que vamos a hacer es acomodar, acomodar todo, las dos ecuaciones ya no solo concentrarnos en una ecuación, eso es lo que habíamos visto en el slide anterior, sino concentrarnos en las dos ecuaciones y cada una de esas ecuaciones transformarlas en, transformarlas en forma reducida. A ver, veo que hay muchas preguntas, a ver, un ratito. A ver, Magali dice, si estimo cada regresión y los intervalos de confianza me dicen que alfa 1 por alfa 2 es menor a cero, por ejemplo, podría decir que esa multiplicación es diferente de 1 sabiendo que esos coeficientes están sesgados. Bueno, no, ¿no? O sea, si los coeficientes están sesgados, no vas a poder concluir, ¿no? Alfa 1 por alfa 2 tiene que ser diferente de 1. Sí, eso también ya lo habíamos visto, ¿no? Necesitamos, eso era una condición porque, y se va a seguir viendo claro, porque está en el denominador, entonces necesitamos que ese denominador sea diferente de 1, ¿no? Lo que les decía es que, bueno, serían bien piñas que justo ese alfa 1 por alfa 2 de exactamente 1, ¿no? La probabilidad de que les salga un número exacto siempre es baja, ¿no? Pero sí es, matemáticamente, digamos, es un supuesto necesario. Ok, entonces si lo vamos a estimar de forma matricial, lo vamos a resolver y lo vamos a expresar como una expresión matricial, tenemos el sistema que habíamos utilizado antes, Y1 en función a la otra endógena del sistema, Y2, una exógena explicativa Z1 y el error estructural U1, y la ecuación 2, ¿no? Y2 en función de la endógena Y1, la exógena Z2 y U2. Lo que vamos a hacer es, todo lo que sean variables endógenas, las pasamos a la izquierda, y vamos a dejar a la derecha únicamente las variables exógenas, ¿no? Entonces vamos a tener... Vamos a tener Y1 menos alfa 1 Y2 en la ecuación 1, y en la ecuación 2 vamos a tener menos alfa 2 Y1 más Y2. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es acomodando términos para que estén siempre las Y1 en un lado, siempre las Y2 en otro lado, e incluso estoy completando este 0 por Z2 y 0 por Z1 para que esté completo el sistema, ¿no? Y ahora sí ya lo puedo expresar como una matriz. Entonces voy a tener A por Y, ahora todos estos son matrices, igual a B mayúscula, que es otra matriz, por Z, ¿no? Entonces esto, la ecuación 16, Y igual a pi por Z más B minúscula, vendría a ser la forma, la expresión matricial de la forma reducida. Esta es la forma reducida. Nosotros ya habíamos resuelto, ¿no? Sabemos que de esta ecuación van a salir esencialmente dos, o sea, dentro de, o sea, esta matriz pi, en realidad tiene cuatro componentes, pi 1, 1, pi 1, 2, pi 2, 1, pi 2, 2, ¿no? Porque tienes a los estimadores de forma reducida para cada una de las dos ecuaciones, ¿no? Entonces en la ecuación 1 vas a tener un estimador para la relación con Z1 y otro estimador para la relación con Z2. Y en la ecuación 2 vas a tener otro estimador para la ecuación, para la variable Z1 y otro coeficiente, ¿no? Otro estimador para Z2. Entonces de ahí salen estos cuatro, estos cuatro coeficientes. Y, este, se puede, o sea, estos son los que ya habíamos, 19 y 20, los que ya habíamos encontrado antes, ¿no? Estos acá. Estos son los que ya habíamos encontrado antes. alfa 2 beta 1 entre 1 menos alfa 1 es alfa 2 y beta 2 entre 1 menos alfa 1 es alfa 2, ¿no? Y, claro, como ya habíamos dicho antes, al ver escrito así los elementos de la forma reducida, básicamente necesitamos que ese denominador sea diferente de cero. Entonces ya estamos hablando de dos condiciones que necesitamos para estimar el sistema de ecuaciones a través de la forma reducida, ¿no? Esencialmente necesitamos que la correlación entre los errores estructurales U1 y U2 sea cero y además que alfa 1 y alfa 2 sea diferente de 1 para que se puedan estimar estos coeficientes. ¿Y por qué nos interesa formar el modelo del sistema de ecuaciones a través de la forma reducida? Porque la forma reducida nos da ecuaciones adicionales que nos permiten recuperar los parámetros estructurales. Ahora, ¿siempre vamos a poder recuperar los parámetros estructurales? No, va a depender de si cada ecuación del sistema está identificada o no está identificada y eso lo vamos a hoy mismo pero unos slides un poco más adelante. ¿Ya? En este ejemplo en este ejemplo sí está las dos ecuaciones están identificadas y por lo tanto podemos recuperar todos los parámetros. Si se acuerdan ¿qué parámetros teníamos que recuperar? Teníamos voy a retocer un ratito nuestros incógnitas eran alfa 1 alfa 2 beta 1 beta 2 ¿no? Estos son los coeficientes estructurales que yo quisiera recuperar a partir de los estimadores de la forma reducida ¿no? Son cuatro estimadores. Entonces, ¿cómo los puedo recuperar? utilizando estas ecuaciones de la forma reducida ¿no? Yo tengo una ecuación tengo una expresión de pi 1 2 en función de los parámetros estructurales ¿no? Que lo tenía en la anterior. Pi 1 2 en función de puros parámetros estructurales alfa 1 2 alfa 1 beta 2 y alfa 1 alfa 2 ¿no? Entonces, si yo digo alfa 1 2 entre alfa 2 2 ¿no? Entre este entre este eh 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 elimino el denominador elimino beta 2 y ello alfa ¿no? Entonces, al dividir estos dos coeficientes de la forma reducida eh voy a recuperar alfa ojo que nosotros los coeficientes de la forma reducida no los conocemos ¿no? O sea, sabemos que el modelo eh el verdadero modelo tiene esa forma pero no sabemos cuánto es el valor de alfa 1 no sabemos cuánto es el valor de alfa 2 ni beta 1 ni beta 2 y no los podemos estimar directamente por el sesgo de simultaneidad eh si se cumplen los supuestos eh de que no hay correlación entre 1 y u2 este bueno y que alfa 1 y alfa 2 no son 1 yo puedo estimar estas eh este pi 1 pi 2 pi estos de acá pi 1 1 pi 1 2 pi 2 1 y pi 2 2 si los puedo estimar esos de acá si los puedo conocer ¿no? si los puedo así sombrero si los conozco ¿no? este y sé que son estimadores consistentes este y puedo hacer inferencias al respecto y todo ¿no? puedo hacer comparaciones en los otros no o sea por eso cuando Mali hablaba de alfa 1 y alfa 2 asesgados en realidad no no voy a poder testear directamente si alfa 1 y alfa 2 son 1 o no simplemente vería que no se va a invertir o sea que no se va a poder invertir la la esta matriz eh a a inversa beta y y este por y por lo tanto este no se va a estimar no se va a hallar coeficientes pero no es que yo directamente voy a testear si alfa 1 por alfa 2 es este diferente de 1 ¿no? porque no no conozco alfa 1 no sé cuánto es alfa 2 y con estimadores sesgados claro no voy a poder no voy a poder este no voy a poder hacer esa inferencia este valeria acá estamos en abstracto todavía no hemos dicho nada que es iría 1 que es iría 2 después va a haber un ejemplo con con este oferta y demanda pero todavía no eh ok entonces eh bueno sí quisiera que quede claro ¿no? que todos estos estimadores estructurales es mi fin último es lo que yo quiero estimar pero directamente no lo puedo estimar ¿no? entonces lo que sí puedo estimar directamente si se cumplen esas dos condiciones que ya conversamos es pi estimado ¿no? pi sombrero que son los estimadores de la forma reducida entonces ya vimos el ejemplo que si yo divido pi 1 2 de pi 2 eh hallo exactamente alfa 1 ¿no? entonces yo lo sé algebraicamente y en la práctica no es que yo voy a construir toda esta fracción o toda esta fracción sino que corro mi regresión y tengo un valor para pi 1 2 y tengo otro valor para pi 2 2 los divido y me sale otro número ¿no? y ese número va a decir ah ese número es justo alfa 1 ¿no? y lo mismo voy a hacer con alfa 2 ¿no? de dividir pi 2 1 pi 2 1 pi 2 1 entre pi este 1 1 ¿no? me quedo solamente con con el alfa 2 ¿no? entonces ya tengo alfa 1 tengo alfa 2 y con eso este puedo recuperar beta 1 y beta 2 cogiendo alguna de estas este estimaciones ¿no? porque alfa como ya conozco alfa 1 y alfa 2 ahora sí puedo multiplicarlos ahora sí puedo hacer esta multiplicación que antes no podía hacer ¿no? porque no los conocía y esto también es conocido ¿no? y esto también es conocido entonces en este ejemplo que tenía dos variables endógenas dos ecuaciones el sistema de ecuaciones simultáneas tenía solamente dos ecuaciones y dos exógenas explicativas se podía recuperar todos los parámetros estructurales del sistema de ecuaciones ¿ya? entonces yo les pongo acá como como tarea y ya después del ejemplo que vamos a ver después incluso sin hacer pero les recomiendo que lo hagan al toque van a poder responder ¿qué sucedería si ya no tuviera dos exógenas explicativas? si ya no tuviera z1 y z2 sino solamente z1 ¿ya? hagan lo mismo pero ahora eliminen z2 de la ecuación de y2 ¿ya? entonces la pregunta es ¿van a poder recuperar los parámetros todos los parámetros estructurales o quizás solamente algunos y cuáles ¿ya? háganlo y bueno ahora con el ejemplo les va a quedar intuitivamente al menos les va a quedar claro que ahí va a haber una ecuación que va a estar identificada y otra ecuación que no va a estar identificada ¿ya? entonces no van a poder cuando se habla de identificado vamos a hablar ecuación por ecuación ¿ya? porque lo que va a ocurrir es que puede ser que una ecuación sí esté identificada y sí pueda recuperar todos sus parámetros estructurales eso es lo que significa que esté identificado y que otra ecuación dentro de ese mismo sistema no lo esté entonces me va a servir para estimar la forma reducida y que y me va a ayudar a estimar los parámetros del otro de la otra ecuación pero va a haber algunos coeficientes que no voy a poder recuperar ¿no? eso sí podría ocurrir ok entonces sí o sea me refiero a estimarlo pero ya no implica una o sea ya no lo por por MCO ¿no? sino despejan nada más o sea utilizan la forma reducida para de manera algebraica este eh eh recuperar el parámetro estructural ok eh entonces ¿cuándo vamos a decir que una ecuación estructural está identificada? justo la pregunta de Andrew que ya nos adelantamos eh vamos a decir que una ecuación dentro de un sistema de ecuaciones está identificada si es posible hallar todos los parámetros estructurales ¿no? eh ¿cómo diferencio una ecuación estructural de una ecuación de forma reducida? creo que ya lo dije varias veces pero quisiera que esté bien claro una ecuación estructural es cuando en esa misma ecuación hay endógenas explicativas y exógenas explicativas ¿ya? las dos cosas eh pero una ecuación de la forma reducida es cuando solamente expreso la endógena como la dependiente en función de puras exógenas explicativas ¿ya? entonces sí bueno sí hay una similitud digamos con lo que habíamos visto en variables instrumentales ¿no? porque acuérdense que en la forma reducida mostrábamos directamente este la variable dependiente en función del instrumento ¿no? y eso era la forma reducida acá de manera un poco similar sería expresar la dependiente de cada ecuación en función de puras exógenas puras exógenas explicativas del sistema ¿no? es análogo ¿no? solo que en el caso de sistemas de ecuaciones de esas exógenas no van a ser única de esa ecuación sino de las exógenas que aparecen en las otras ecuaciones también entonces no es exactamente lo mismo ok en un sistema de ecuaciones es posible que algunas ecuaciones estén identificadas y otras no eso ya lo habíamos visto entonces ahora sí ya el ejemplo de oferta y demanda que creo que por ahí iba un poco la pregunta de Valeria en un ejemplo de oferta y demanda podemos tener claro una ecuación de oferta que sería la 25 en donde tenemos la cantidad la cantidad ofertada en función de un precio que es endógeno y alguna variable exógena Z ¿no? y el error estructural U1 y en la ecuación 26 tenemos la ecuación de demanda que depende del precio y depende me sacó el perrito y depende del error estructural ¿no? 2 a ver qué podría ser esto este es un ejemplo del Wooldridge Q vendría a ser la producción de leche P es el precio de la leche y Z1 se puede interpretar como Z1 está únicamente en la ecuación de oferta podría ser el alimento del ganado ¿no? el precio del alimento del ganado si hay algún cambio en el precio del alimento del ganado eso naturalmente afecta directamente a la producción de leche porque bueno las vacas necesitan este alimento para producir la leche pero no afecta directamente a la demanda de las personas ¿no? cuánta leche se demanda en el mercado por condición de equilibrio sabemos que la cantidad de oferta y la cantidad de demanda deben ser iguales entonces podemos simplificar nuestro sistema de la siguiente manera ¿no? como la ecuación 28 y la ecuación 29 entonces en este caso estamos llegando a un todavía seguimos en el en el sistema de ecuaciones este estructural ¿no? todavía estamos en el sistema estructural y solamente hay una ecuación para una variable exógena explicativa Z1 en la ecuación de oferta ¿no? ya antes habíamos dicho que si no hay exógenas explicativas en alguna de las ecuaciones es posible que alguna de esas ecuaciones no esté identificada y no podamos recuperar los parámetros entonces en este caso estamos viendo que la curva de oferta tiene la exógena explicativa y la curva de demanda no tiene ¿ya? entonces yo me voy a lanzar y les voy a preguntar a ustedes a ver qué creen ustedes por intuición ¿cuál de estas dos ecuaciones la 28 o la 29 es la que sí vamos a poder recuperar sus parámetros estructurales? ¿vamos a poder conocer alfa 1 y beta 1 o solamente alfa 2? ¿qué creen ustedes? ¿no? o sea yo les voy a estimar a partir de una forma de la forma reducida y ya les estoy adelantando que una de estas dos ecuaciones no está identificada y no la voy a poder por lo tanto no voy a poder conocer sus coeficientes ¿no? entonces mi pregunta es ¿cuál de estas 28 o 29 creen ustedes que sí está identificada? ¿que sí le puedo recuperar sus parámetros estructurales? ¿sí puedo conocerlos? la 28 ya ese es un error súper común no se sientan mal siempre ocurre siempre hago la misma pregunta y creo que es difícil intuitivamente este notar por qué pero con un gráfico este va a quedar súper súper claro ¿ya? ¿qué va a suceder? este esencialmente tenemos nuestra curva de demanda y tenemos la curva de oferta ¿no? este Z1 es el precio del ganado este precio del alimento del ganado lo que va a hacer es generar saltos exógenos en todo a lo largo de toda la curva de oferta ¿no? entonces pensando en estos gráficos de ECO1 esencialmente lo que va a hacer es trasladar si tenemos un shock positivo por ejemplo me traslada toda la curva de oferta hacia la derecha lo que me permite hallar un segundo punto a lo largo de la curva de demanda ¿no? por lo tanto yo voy a poder estimar la pendiente de la curva de demanda ¿no? la pendiente de la curva de oferta entonces básicamente si tuviera que resumirlo es yo voy a poder estimar los parámetros de la ecuación yo voy a poder recuperar los parámetros estructurales de la ecuación que no tenga algunos de estos variables exógenas explicativas ¿no? entonces las otras ecuaciones el no tener algunas de estas exógenas explicativas en mi ecuación me ayuda a poder estimar los parámetros estructurales de esa ecuación ¿no? entonces lo que decíamos no se debe a que los cambios en Z1 hace que esta oferta salte pero yo no estoy moviendo la demanda ¿no? la estoy manteniendo fija entonces la presencia de este shock no observable U2 hace que estimemos la ecuación de demanda con error pero los coeficientes estimados serán consistentes bueno siempre y cuando U2 sea completamente ortogonal a Z1 ¿no? eso claro eso siempre va a ser un supuesto ¿no? o sea si necesitamos que en las ecuaciones estructurales esto de acá nos está diciendo que las ecuaciones estructurales deberían se debería cumplir los supuestos de Gauss-Markov ¿no? eso sí de todas maneras a ver los parámetros estructurales son los relacionados al P y al Q los parámetros estructurales vendría a ser alfa 1 beta 1 y alfa 2 esos son los parámetros estructurales son todos los coeficientes del modelo estructural los parámetros este es el modelo estructural hay dos cosas que deben saber modelo estructural y modelo de la forma reducida ¿no? entonces en el modelo estructural pueden tener por ejemplo P que era la endógena la pueden tener a la derecha ¿no? eso sí lo pueden tener el modelo estructural pero en el modelo de la forma reducida no ahí solo tienen endógenas a la izquierda exógenas a la derecha ¿no? ok entonces bueno hemos hablado hemos hablado de que se podría tener un sistema de un modelo de ecuaciones simultáneas en el que algunas de estas ecuaciones estén identificadas y otras no ¿no? entonces que en algunas de estas ecuaciones se puedan recuperar los parámetros estructurales y en otras ecuaciones no nosotros vamos a tener esencialmente tres sí tres condiciones tres condiciones que se deben cumplir ¿ya? para que para que podamos identificar una ecuación estructural ¿ya? entonces nuevamente vamos a tenemos todo un modelo modelo de ecuaciones simultáneas pero luego vamos a querer poder decir algo acerca de cada una de esas ecuaciones que está dentro del modelo dentro del sistema de ecuaciones ¿no? entonces dentro del sistema de ecuaciones yo voy a querer decir a la ecuación uno ¿está identificada? sí o no la ecuación dos ¿está identificada? sí o no ecuación tres así ¿no? y en cada una de estas ecuaciones yo tendría se tendrían que cumplir esas tres condiciones ¿no? la primera es la restricción de exclusión luego tengo la la condición de rango y la condición de perdón la condición de orden y la condición de rango ¿ya? la restricción de exclusión nos dice que es necesario asumir que hay ciertas variables que no aparecen en la primera ecuación estructural y otras que no aparecen en la segunda esto es un poco yendo al ejemplo de que sean solo dos ¿no? y si lo asociamos al ejemplo que acabamos de ver de oferta y demanda acuérdense que toda la identificación de la ecuación de demanda ¿no? se daba exclusivamente por el hecho de que Z1 estaba en la ecuación de oferta y no en la ecuación de demanda ¿ya? entonces por eso acá decimos que necesitamos asumir que hay exógenas que no aparecen o sea que no están en una ecuación que llámese la primera ecuación y también hay otras que no van a aparecer en la segunda bueno este es un ejemplo para que las dos ecuaciones del sistema estén identificadas ¿no? esta restricción de exclusión es crítico en los modelos de ecuaciones simultáneas ¿ya? noten que decir que no aparece no es tan simple como decir bueno la omito matemáticamente de una ecuación y la pongo en la otra ¿no? sino que de manera o sea que el modelo poblacional el modelo real no las incluya ¿no? porque obviamente si lo sacamos a la mala eso se nos va a absorber en el error y ya no se va a cumplir con los supuestos de Gauss-Markov de cada una de esas ecuaciones ¿no? o sea necesitamos que genuinamente no aparezca ¿no? ¡ah! ¡fuf! déjame pensar para otra clase ¿ya? es un poco es un poco difícil es un poco difícil pensar que que ocurre ¿ya? la recesión de exclusión o sea necesitarías que Z1 aparezca en una ecuación y no en la segunda y que lo mismo con Z2 ¿no? que Z2 aparezca en una ecuación y no en la otra y vamos a ver un ejemplo ya creo que sí nos va a dar tiempo para verlo hoy día es necesario es necesario asumir que una variable que afecte Y1 no va a afectar Y2 ¿no? eso es esencialmente lo que estamos diciendo con que aparezca en una ecuación y no aparezca en la otra ¿no? y tiene el mismo sentido de la restricción de exclusión que utilizamos en variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas ¿no? que de verdad no esté correlacionado con con la este con el error ¿no? no es que la saco por sacarla sino que realmente no está correlacionada entonces esa condición de exclusión de verdad que va a ser no la voy a poder probar este es bueno al igual que en variables instrumentales o en mínimos cuadrados en dos etapas cuando vimos la restricción de exclusión vimos un test de Hausman pero con un montón de debilidades y dijimos bueno lo vamos a cubrir para que lo conozcan pero este ojo que ante presencia de retornos heterogéneos ese test no te está no te puede dar evidencia de que realmente no había este de que había o que no había este que se cumplía o no se cumplía la restricción de exclusión ¿no? además que directamente no te no te puede estimar si se cumple o no porque obviamente el error no lo conocemos ¿no? lo mismo va a ocurrir en el modelo de ecuaciones simultáneas esta restricción de exclusión la vamos a tener que que pensar o ver pensar si se cumple o no se cumple en función a la teoría a la evidencia este pero no es que vamos a poder correr una regresión para estimarlo ¿no? este por eso cuando me piden el ejemplo bueno tendría que pensar en algún ejemplo este apoyado en literatura en evidencia que efectivamente hay alguna variable que está dentro de una ecuación y no dentro de la otra ¿no? no es tan fácil pensar así en un en un ejemplo ¿no? ok en cambio las otras dos restricciones las otras dos condiciones si IV o sea un imagino que te refieres a un instrumento aleatorio no creo que te refieras a IV ya sí o sea claro algo que tenga una asignación aleatoria sí podría ser un ejemplo pero habría que pensarlo un poquito más ¿no? ahorita no me atrevería a darte un ejemplo concreto porque tendríamos que pensar primero en el sistema de ecuaciones ¿no? ok entonces tenemos las otras dos condiciones la de orden y la de rato sí son matemáticas ¿ya? esas sí las vamos a poder testear directamente porque va a depender de este el número de bueno acá lo defino ¿no? K va a ser el número total de exógenas en el sistema K sub I el número de exógenas en la ecuación I M mayúscula va a ser el total de endógenas en todo el sistema y M sub I minúscula va a ser el número total de endógenas en la ecuación I ¿no? y tanto la condición de orden como la de tango van asociadas a cuántas variables sí a cuántas variables estás excluyendo en la ecuación que estás analizando cuántas variables en realidad va a terminar siendo la diferencia en las variables endógenas que no incluyes y las variables exógenas este claro las variables las variables perdón las variables exógenas que no incluyes en tu ecuación en comparación con las endógenas que sí incluyes ¿ya? y así una por una vas a ir analizando las las ecuaciones ¿no? entonces la condición de rango nos va vamos a decir ok K mayúscula menos K sub I va a ser el total de exógenas que no incluyes en la ecuación I porque K sub I es el número de exógenas de la ecuación I ¿no? ese es el número de exógenas de la ecuación I vamos a poner acá ¿no? K menos K I es igual al número de exógenas que no incluyes en la ecuación I ya ¿no? porque K sub I es el número que sí incluye el número de exógenas que sí incluye la ecuación I y K mayúscula el total de exógenas de todo el sistema entonces la diferencia es el número de exógenas de variables exógenas que no incluyes en la ecuación I entonces tú vas a querer comparar cuántas exógenas no incluyen esa ecuación en comparación con las endógenas que sí tengo que estimar en esa ecuación que esa vendría a ser M M sub I entonces si yo tengo más exógenas excluidas en esa ecuación que endógenas y bueno menos uno por el intercepto entonces voy a poder estimar esa ecuación esencialmente voy a tener más ecuaciones que incógnitas porque dentro ¿cuáles van a ser mis incógnitas? todos los coeficientes asociados a M sub I voy a tener un coeficiente para acá endógena que aparece en esa ecuación pero además yo voy a tener ecuaciones para acá o voy a poder recuperar coeficientes en función a las formas reducidas de las otras ecuaciones de las otras ecuaciones porque son las exógenas que no estoy incluyendo en esta ecuación sí el intercepto ok y la condición de rango este o sea por si acaso cuando cuando comiencen a ver si esto creo que es de Gujarati me parece me parece que se ha sacado de Gujarati si ustedes ven otros libros podría ser que que este de repente en M ya incluyan el intercepto incluyen yo les recomiendo que sigamos los slides para que no haya confusión porque si no de repente van a decir ¿cuándo restó menos uno? ¿cuándo no restó menos uno? es porque a veces busquen ecuaciones simultáneas no me acuerdo de él pero mi mensaje era vean los slides porque si comienzan a comparar con otros libros que es lo mismo que ocurría o sea cada libro puede usar una nominatura marginalmente distinta que a veces incluyen el intercepto en las explicativas y a veces no entonces acá ocurre lo mismo a veces ese uno va a estar ya como parte de K o de K subí o de M entonces en ese caso la ecuación obviamente va a ser otra entonces les recomiendo que utilicen las definiciones que hemos visto acá en la clase y sean consistentes para no tener problemas en los exámenes les decía que dice que Gujarati pero no estoy muy segura ok y la condición de rango ya es otra otra ecuación otra otra condición que es matemática y es en relación al determinante ¿ya? ¿por qué? porque bueno el determinante nos va a terminar vamos a construir una submatriz una submatriz con los coeficientes de las otras ecuaciones ¿ya? bueno a ver les leo la definición y luego pasamos al ejemplo que iba a quedar más claro ¿ya? ¿qué es la condición de rango? va a decir sea de una matriz construida con los coeficientes de las variables excluidas de la ecuación que analizo la ecuación sub i que bueno claro están excluidas de la ecuación sub i y que aparecen en las otras ecuaciones ¿no? este voy a construir esta esta submatriz d entonces yo voy a decir que esta la ecuación i va a estar identificada si solo si puedo construir una matriz d de orden m-1 por m-1 con determinante no nulo entonces esencialmente yo tengo que hacer dos cosas uno crear esta matriz d y para crear esta matriz d lo que tengo que hacer es bueno primero ordenar todo mi sistema de ecuaciones en donde no me falte ninguna variable si me falta alguna le pongo cero de coeficiente y comienzo a construir esta submatriz con los coeficientes asociados a las variables que no aparecen en mi ecuación i pero que si aparecen en las otras ecuaciones y cuando tengo ya esa matriz yo voy a querer saber de qué orden es esa matriz d y cuál es su determinante si es que el determinante es cero o no es cero entonces si debería ser un determinante diferente de cero para que la ecuación esté identificada y el orden debería ser m por 1 por m-1 m-1 por m-1 entonces ok estas son las tres condiciones para poder estimar el sistema de ecuaciones el sistema de ecuaciones simultáneas el modelo de ecuaciones simultáneas y bueno claro una pregunta que nos podríamos hacer es si todo el sistema no está identificado si hay algunas ecuaciones que no están identificadas que no podemos recuperar sus parámetros estructurales ¿podríamos estimar la forma reducida del sistema o no? ¿no? bueno la respuesta es sí sí vamos a poder estimar la forma reducida simplemente que van a haber algunas ecuaciones para las cuales no vamos a poder estimar los coeficientes los parámetros estructurales simplemente vamos a poder recuperar o estimar estos coeficientes estos parámetros estructurales de las ecuaciones que sí estén identificadas ok y ahora les quería mostrar un ejemplo que creo que es mejor hacerlo en hacerlo en la tarra déjenme un ratito sincronizar la pantalla de la Ya, a ver, está ahí conectando. Listo. A ver. Entonces, aquí voy a compartirles la pantalla. Ok, hoy es 16. Vamos a ver un ejemplo de un modelo de ecuaciones simultáneas. Ok, entonces el ejemplo es, vamos a escribir, son cuatro ecuaciones y hay que ser bien ordenado para no equivocarse. Ya, vamos a tener y1 sub i, la primera ecuación, beta 1, 0, más beta 1, 2, y2 sub i, más beta 1, 3, y3 sub i, más gamma 1, 1, x1 sub i, más epsilon 1 sub i. Esta vendría a ser, epsilon vendría a ser el error estructural. La segunda ecuación vendría a ser y2 sub i, igual a beta 2, 0, más beta 2, 3, y3 sub i, más gamma 2, 1, x1 sub i, más gamma 2, 2, x2 sub i, más epsilon 2 sub i. Y3 es igual a beta 3, y1 sub i, más gamma 3, 1, y1 sub i, más gamma 3, 2, x2 sub i, más epsilon 3 sub i. Y la última ecuación, y4 sub i, igual a beta 4, 0, más beta 4, 1, y1 sub i, más beta 4, 2, y2 sub i, más gamma 4, 3, x3 sub i, más epsilon 4, 1, ¿no? Entonces todo esto es el sistema de ecuaciones, el modelo de ecuaciones simultáneas, ¿no? Todo esto es, son las ecuaciones estructurales, ¿no? ecuaciones estructurales, ¿no? Si ven, en este sistema de ecuaciones, que existen cuatro ecuaciones, tenemos y, son las variables endógenas, ¿no? En todo el sistema, en todo el sistema, tenemos cuatro variables endógenas, y1, y2, y3, y4. Entonces, tenemos que M mayúscula es igual a 4, ¿no? Que es el total de endógenas en el sistema, ¿no? Y, y, x, las x, son las exógenas, y K mayúscula es igual a, x1, x2, y x3, solo 3. Este es el total de exógenas en el sistema. ¿No? Entonces, lo primero que vamos a querer ver es si se cumple la condición de rango, ¿no? Entonces, si se cumple la condición, perdón, la condición de orden. Entonces, queremos ver la condición de orden. ¿No? Queremos ver si se cumple esta condición de orden. Vamos a ver, primero, a ver la ecuación 1. ¿Se cumplirá o no? Nosotros tenemos que recordar que, para que se cumple la condición de orden, K mayúscula menos K minúscula sub i, tiene que ser mayor o igual a M sub i menos 1, ¿no? Eso es lo que ya habíamos definido. Entonces, en la ecuación 1, lo que tenemos es que K minúscula sub 1, o sea, el número de exógenas en la ecuación 1, está determinado solo por x1, ¿no? Solo esta. Entonces, tenemos solo una exógena. ¿Y qué otra información necesitábamos? M1. El total de endógenas de la ecuación 1. Entonces, en la ecuación 1 tenemos Y1, Y2, Y3. Tenemos 3 endógenas. Entonces, esencialmente, vamos a tener K mayúscula, que es 3 menos 1, eso es 2, y al lado derecho vamos a tener 3 menos 1, ¿no? Eso sí cumple, que es menor o igual, ¿no? O sea, de hecho es exactamente igual. Entonces, sí cumple la primera ecuación. Y lo mismo voy a hacer con las otras ecuaciones, ¿no? Entonces, tengo la ecuación 2. Voy a tener ¿cuántas exógenas explicativas tiene la ecuación 2? Bueno, tengo x1 y x2, ¿no? Entonces, tengo dos dos exógenas explicativas. Tengo M1, dos es igual a Y2, Y3, o sea, también dos. Y, por lo tanto, tengo 3 menos 2 mayor o igual a 2 menos 1. ¿No? Uno y uno. Entonces, de hecho, también cumple. Y lo mismo con la ecuación 3 y la ecuación 4. ¿Cuántas exógenas? Tengo acá la ecuación 3. Tengo acá la ecuación 4. La ecuación 4 es, perdón, la 3. K3 es igual a 2, x1 y x2, ¿no? Y M3 vendría a ser y3 y y1, o sea, 2. ¿No? Entonces, por lo tanto, 3, que es K mayúscula, menos 2, eso es 1, mayor o igual a es 2 menos 1, también es 1. Entonces, también cumple. Y la última, K es igual a 1, K4, solo tengo x3 en mi última ecuación, entonces, es 1. M4, tengo, a ver, tengo, iría a 4, iría a 1, iría a 2. Tengo 3, tengo 3 endógenas, ¿no? esto es igual a 1, perdón, a 3, entonces, tendría K mayúscula, 3, menos las exógenas de la ecuación 4, menos 1, esto es 2, y por otro lado, tengo, este, 3 endógenas en la ecuación 4, menos 1, eso también se cumple, ¿no? Entonces, veo que mis 4 ecuaciones, el sistema de ecuaciones, cumplen, cumplen con la condición, cumplen con la condición de, de orden, ¿no? Entonces, ahora, lo que yo voy a necesitar, es ver si, estas ecuaciones, cumplen con la, con la condición, de, este, de rango, ¿no? Acuérdense que yo necesito, para que la ecuación 1, esté identificada, necesitaría que cumplan con las dos cosas, la condición de rango, de orden, y la condición de rango. Entonces, hasta ahora, todas las ecuaciones van cumpliendo la de, la de orden, ¿no? Pero, va a depender, entonces, exclusivamente de la condición de rango, si es que, cada una de estas ecuaciones está identificada, o no lo está. ¿Ya? Entonces, acá, acá, va a ser más fácil, si copio esto, a la siguiente página, acá, sí les recomiendo hacer, como les decía, súper ordenado, para no equivocarse, porque vamos a tener que crear, porque vamos a tener que crear una, vamos a tener que crear una matriz, esas submatrices D, ¿no? Entonces, primero, reexpresemos todo el sistema como, en términos matriciales, para tener todos los coeficientes a la mano, incluyendo los ceros, porque ahorita no hemos todavía rellenado con ceros, las variables que no aparecen en cada ecuación, y acuérdense, que eso es precisamente las variables explicativas, que no aparecen en las otras ecuaciones, en realidad, la diferencia entre las variables explicativas, que no aparecen, y las endógenas que no aparecen, lo que nos va a determinar si una ecuación está identificada o no, entonces, sí es bien importante, este, notar, en qué momentos, hay, el coeficiente es realmente cero, ¿no? Entonces, a ver, escribámoslo así, Entonces, vamos a tener, a ver, con azul, reescribimos, el modelo de ecuaciones simultáneas, en forma matricial, y completando, coeficientes, de variables que no aparecen, en alguna ecuación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, entonces, vamos a, un poco ordenarnos, primero, todas las endógenas, tenemos, y1, y2, y3, y4, ¿no? Y, teníamos tres exógenas, ¿no? x1, x2, y x3, entonces, yo voy a tener una gran matriz, con todas estas, con coeficientes asociados a cada una de estas variables, ¿no? y voy a tener cuatro filas, porque una es para cada, este, para cada ecuación, entonces, esto en realidad, va a ser, 1, 2, 2, 3, hasta acá, ¿no? Esencialmente. Ok, entonces, esto va a ser ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4, ¿no? Ok, entonces, vamos a poner la ecuación 1, ah, y, y yo lo que voy a hacer es reordenar todo, de manera que, todo, pase todas las variables al lado izquierdo, para que, luego, este, es como, esencialmente como que yo hubiera despejado todo el sistema, para que sea igual a cero, ¿no? Entonces, mi coeficiente asociado a y a 1, en la ecuación 1, es 1. Mi coeficiente asociado a y a 2, en la ecuación 1, va a ser menos beta 1, 2. ¿No? Porque lo estoy pasando al lado izquierdo de la ecuación. Mi coeficiente asociado a y a 3, va a ser menos beta 1, 3. Y el coeficiente asociado a y a 4, en realidad es cero, porque no aparece, ¿no? No aparece en esa, en esa, este, regresión. Luego, el coeficiente asociado a x1, es menos gamma 1, 1. Y, no tengo ni x2 ni x3, entonces, eso va a ser cero y cero. Y lo mismo voy a hacer con las otras ecuaciones. ¿No? Entonces, por ejemplo, este, las constantes, es como si estuvieran al lado derecho. Este, bueno, yo les dije igual a los ceros, pero en realidad podría ser igual a beta 1, cero, beta 2, cero, beta 3, cero, beta 4, cero. Este, no, no, no se toman en cuenta, al momento de crear esta, este, matriz, esta matriz D. O sea, porque, recuerden que, todo el propósito de, de, de expresión de manera matricial, el sistema, ojo, no es para resolver cuánto me va a salir beta 1, beta 1, 2, cuánto me sale beta 1, 3, no es para estimar los betas, ¿ya? Es solo para ver si se cumple la condición de, este, de rango, que lo voy a ver a través de crear submatrices, que lo habíamos denominado D, y luego ver cuál es el orden de esa matriz D, y si tiene un determinante diferente de cero, ¿ya? Esas matrices D, solamente, no incluyen los, los interceptos, ¿no? Solamente incluyen los coeficientes, de las variables del sistema, ¿no? Y bueno, D en particular, tiene los, incluye los coeficientes, de las variables, que no están incluidas en una ecuación, en particular, incluye los coeficientes que aparecen en las otras ecuaciones, ¿ya? Eso se va a ver. Claro, pero sí, claro, acá no estoy incluyendo los interceptos para nada, porque no los necesito para estimar esa, este, el rango de esa, submatrices D, porque voy a construir una para cada ecuación, ¿no? Ok, entonces en la ecuación 2, iré a 1, en realidad no aparece, entonces acá tengo 0, luego, tengo, 1, uy, iré a 3, aparece como menos beta 2, 3, iré a 4, no aparece, entonces le vamos a poner rojo, x1, si aparece, va a ser menos gamma 2, 1, x2 también aparece, o sea, es menos gamma 2, 2, y x3 no aparece, entonces es 0, ¿no? Y la ecuación 3, menos beta 3, 1, 1, menos gamma 3, 1, menos gamma 3, 2, y el resto son puros ceros, ¿no? Porque en la ecuación 3, no aparece, y2, no aparece, y4, y tampoco aparece, x3, ¿no? Y en la ecuación 4, tengo menos beta 4, 1, beta, perdón, menos beta 4, 2, y3, es 0, y4 es 1, y3, este 0, después x1, x2 no aparece, estos son ceros, y x3 tendría a ser menos gamma 4, 3. Entonces, ahora sí tengo mi matriz ordenadita, y creo que el tiempo nos va a dar solo para estimar un determinante, y bueno, nos retomaremos la próxima clase, pero ya sabiendo cómo se hace uno, ya ustedes podrían completar los otros, pero les puedo dar la respuesta, la próxima clase. Entonces, ahora queremos, ¿habíamos puesto acá? Vamos a ver la condición, de rango, vamos a queremos, esto es nuestra finalidad, nuestra final, la condición de rango, entonces acuérdense que necesitamos dos cosas, ¿no? Necesitamos que su matriz D sea de orden M-1 por M-1, ¿no? Y además que este determinante diferente de cero de su matriz matriz C, ¿no? Entonces estas dos cosas voy a ver, ¿no? Ok, entonces M-1, no, M-1 es igual a es igual a 3, ¿no? Entonces esencialmente yo voy a buscar matrices de 3 por 3, ¿no? Entonces ahora sí, para la ecuación 1, ¿no? Mi matriz D1 va a ser igual no quiero chancar acá, pero a ver, no, ok, entonces esta submatriz D, acuérdense, esencialmente lo que va a tener es, primero voy a querer poner, esa es la definición Nicole, sí, esa es la definición de la condición de rango, M era el total de endógenos, total de endógenos, en todo el sistema, en todo el sistema, porque no tiene el subíndice I. me dije Nicole, ¿no? Valeria. Ok. Ok, entonces, acuérdense que lo que queríamos era que esta submatriz D, en este caso D1, contenga los coeficientes que aparecen en las otras ecuaciones, o sea, que aparecen en la ecuación 2, 3 y 4, de las variables que no aparecen en la ecuación 1, ¿ya? Es un poquito enredado, pero lo vamos a ver en el ejemplo un poco claro, ¿no? Entonces, a ver, para la ecuación, para esta ecuación 1, esencialmente lo que voy a hacer es, me olvido de esta primera línea, no voy a mirar esta primera línea, ¿ya? y solamente voy a coger los coeficientes de las variables que no aparecen en la ecuación 1, entonces, ¿cuáles no aparecen en la ecuación 1? Y diría 4, x2 y x3, son las que no aparecen en la ecuación 1, ¿no? Entonces, voy a coger estos valores y estos valores, y y con eso voy a armar un, este, voy a armar un, una sumatriz D, ¿no? Entonces, solo, espero que haya quedado clarito, solo quiero sacar eso para no malograr lo que ya había hecho, entonces, acá vamos a tener esencialmente 001 es mi primera fila, perdón, columna, la segunda es los coeficientes asociados a x2, pero de las ecuaciones 2, 3 y 4, o sea, menos gamma 2, 2, 2 y 0, y la última son los asociados x3, ¿no? De las ecuaciones 2, 3 y 4, 0, 0, menos gamma 4, 3. Esto es mi submatriz D1, mi submatriz D para la ecuación 1. Entonces, sí, efectivamente es de 3 por 3, entonces, cumple, esto es de 3 por 3, ¿no? Entonces, cumple. Esto es lo otro que yo tendría que saber, es cuál es el determinante de D1. Entonces, yo, si hay este determinante, bueno, depende cómo lo quieran hacer, yo suelo copiar las dos primeras, estas dos primeras columnas, las copio al final y luego hago el producto hacia la derecha y le resto los productos hacia la izquierda. Esencialmente esto me queda cero más cero más cero menos cero más cero más cero y esto todo es determinante cero. Entonces, la primera ecuación no estaría identificada, ¿no? Y lo mismo haría con la ecuación con la ecuación 2, 3 y 4, ¿ya? Pero lo vamos a dejar ahí. Solo les adelanto que al final la única ecuación que va a estar identificada en este sistema o sorpresa va a ser la ecuación 4, ¿no? Si se dan cuenta la ecuación 4 es la que excluye la que excluye más variables exógenas, ¿no? Esa ecuación que excluye más variables exógenas va a ser regresando un poquito al ejemplo de la oferta y la demanda va a ser la que sí va a estar identificada, ¿no? O sea, al moverse todo el resto del sistema y esta ecuación quedarse fija que es más difícil, no se puede ya graficar porque tenemos varias, ya no son solo dos variables sino tenemos un espacio de muchas más variables pero se puede hacer la analogía, ¿no? Digamos que la ecuación 4 se queda se queda quieta, digamos, más veces que las otras, ¿no? entonces eso permite recuperar esos parámetros estructurales de la ecuación 4, ¿ya? Entonces, nos quedamos acá pero los invito a que ustedes, o sea, con lo que ya hemos visto hasta hoy día, tranquilamente podrían hacer la ecuación, la condición de rango para la ecuación 2, 3 y 4 e irse entrenando, ¿no? Mi recomendación es si se enfrentan a uno de estos problemas procurar ordenados e invertir tiempo en construir esta ecuación, ¿no? Que les va a permitir luego fácilmente identificar y construir las submatrices sin tener algún algún error, ¿no? Porque basta que que pongan el cero, gracias, que pongan el cero en donde no debe ir para que de repente el determinante le salga diferente, ¿no? Ok, chicos. ¿Alguna pregunta? Ok, sí, sí, claro. Acá no lo tengo. Bueno, intuitivamente, pero ya, bueno, eso estaba en la diapositiva, si tú tienes, acuérdate que en el error de la forma reducida tenías B chica, ¿no? Ese B chica depende de U1 y U2, ¿no? Entonces, podíamos simplificar el resultado de U2 si es que A2 era cero, ¿ya? pero si U1 igual está correlacionado con U2, persistiría el cero, ¿ya? Por eso, lo que necesitamos es que es ese supuesto de que U1 no está correlacionado con U2, porque si lo están, igual ese error de la forma reducida B2 estaría relacionado con U1 de manera indirecta a través de U2. No sé si ahora ya quedó claro. Entonces, ojo que con el supuesto que hicimos, o sea, cuando dijimos, ok, si asumimos que no hay correlación entre U1 y U2 y bueno, que alfa 1 por alfa 2 es diferente de cero, perdón, diferente de uno, ahí ya no existiría el sesgo, ¿no? O sea, ahí, este, ahí ya se estimaría de manera consistente esos, este, estimadores, bueno, de la forma reducida que nos permiten recuperar, ya dependiendo de las características del sistema, todos, o de repente algunos de esos, este, parámetros estructurales. O sea, que alfa 2 igual a cero persiste si hay correlación entre U1 y U2. Sí, correcto, correcto. Por eso se tiene que utilizar como un supuesto, ¿no? Un supuesto del modelo. Y luego Mario pregunta, en este caso, me imagino que prefieres a este sistema de ecuaciones, ¿no? Este sistema de ecuaciones. ¿Persiste el sesgo? No, en este caso habría sesgo de simultaneidad. Acuérdense que hablamos de sesgo de simultaneidad cuando estimamos, ignoramos la estructura del sistema de ecuaciones y estimamos cada ecuación por separado, ¿no? A eso nos referíamos con el sesgo de simultaneidad. en este caso lo estamos estimando como un sistema, ¿no? Lo estamos estimando como un sistema y estamos, bueno, asumiendo de acuerdo a la restricción de exclusión que, por ejemplo, en la ecuación 1 no aparece ni X2 ni X3, ¿no? Pero el hecho de que no aparezca es porque realmente no son parte de, no explican realmente a IREA 1, no es que estén dentro de ese término de error Epsilon 1, ¿no? Si estuvieran dentro de Epsilon 1, claro, los estimadores estarían sesgados, ¿no? Pero estamos asumiendo que sí se cumple la restricción de exclusión, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok, chicos, cuídense. Nos vemos el jueves.